El Gobierno Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional invita a la Asamblea Nacional de Egresados que se llevará a cabo el 13 de julio de 2019 de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio Multipropósito de la sede calle 72-1186, en la cual mediante votación se elegirán a los representantes de egresados ante el Consejo Superior, los consejos de facultades y los departamentos para el periodo 2019-2021. Si usted desea confirmar en cuáles consejos de la universidad puede elegir a sus representantes, la Secretaría General pondrá a disposición entre el 4 de junio y el 5 de julio de 2019 un aplicativo en el cual, ingresando su número de cédula, obtendrá la lista de los diferentes programas de pregrado y posgrado en los cuales obtuvo título y para los cuales podrá votar. Si encuentra algún error en la información obtenida en este proceso, usted podrá solicitar al correo gobierno-alpiso-universitario-pedagogica.edu.co la verificación de calidad de egresado, adjuntando una fotocopia del diploma o acta de grado elegible para realizar la verificación, entre el 4 de junio y el 5 de julio. Este será el único momento para efectuar reclamos y hacer las modificaciones pertinentes. Le recomendamos no venir con acompañantes ni traer mascotas el día de la asamblea y tener presente que el ingreso será por la portería de la carrera 13-7220. Para más información o en su momento acceder al aplicativo, puede dirigirse a www.pedagogica.edu.co, luego a la universidad, enseguida a elecciones y designaciones y luego a la Asamblea Nacional para la Elección de Representantes de Egresados 2019-2021 o a través de los enlaces que encontrará en la descripción de este video. ¡Gracias!